Tú, baby, tú, my baby girl. ¿Cómo dice? This is your win, Miss. La combinación RT. Yo. Solo tú y yo, baby, you. Hacemos clímica de fresa, no importa todo, todo eres tú. Mi linda muñeca, mi sol, mi luz. Mi vida completa, solo eres tú, my baby, you. Mi linda muñeca, mi princesa, mi linda. Tú eres tu baby y yo soy tu king. Tu baby favorito soy yo, Daniel King. Tú eres mi brinco, I love you for you. Quiero una chéorica que sea como tú. Yo que sea como tú, ma. Porque yo te adoro. En este tiempo de transporte vale más que lloro. Yo soy tu pirata y tú eres mi tesoro. Nena, no me dejes que te suplico y te lo imploro. Ma, yo te quiero de verdad. Porque yo quiero estar donde tú eres la verdad. Ah, 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 baby, yo te puedo buscar. Después te vamos a cantar, voy a la mujer y abajo. Cada vez que pienso en ti, escribo una canción a tu nombre. Hacete el brinco, preso, sesón. Es que yo te quiero y siempre ser tu hombre. Esta noche yo te robo. Aunque mames tan preso. Tú y yo marco una estrella. Que eres la flor y más brilla. Me desespero cuando tú me echas un hueso. Me sirve el universo. Contigo no es como el sol. Hacemos sin proceso. Me duele de beso en beso. Me duele de beso en beso. ¿Y ahora qué? ¿Qué la está haciendo? Loco, para ti no podías ponerse el te deformado ya, digamos. ¡Muy, mi loco! ¡Eso! Espérate, espérate. ¡Elo! Yo te he llamado a Serrata, ¿dónde tú estás? No, mi amor, yo no puedo coger la llamada. Yo estoy aquí, voy a cantar, ven, 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 ven. Mira qué vergüenza tú me estás haciendo pasar frente al público. No, 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 no me llamo, no me llamo, vamos a ver. Ya, 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 ya. Vamos, slow. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, muchachones, nosotros no hemos terminado, baby, ¿no? ¡DJ, póngala para terminarla! Solo tú y yo, baby y yo, hacemos clímpica de fresa, no importa todo, solo eres tú, mi linda muñeca de mi sol, mi luz, mi vida concreta, solo eres tú, baby y yo, mi princesa. Ya nada que siempre me lo quiero estar contigo y por eso yo te celo, como dice un dicho, el que es el enamorado, �lecho para luchar no eres tú, mi hocach 대�eyes con un muñeca de fresa, no importa lo que pase yo te voy a conquistar, la forma en como me mira eso me pone a tomar quitting. Porque tú eres la única Y yo puedo volar Tus besos, tus abrazos Tú me sacas del planeta Estaremos siempre juntos Hasta lograr nuestra meta Pero es que no me controlo La vergüenza no me deja Y el deseo que yo pido Es que tú seas mi nena Es que a mí me encanta Cuando tú me desamas Yo sé que a ti te gusta No me lo vayas a negar Es que tú me hicieras La forma en que me desas Yo puedo bajar la luz Y yo, yo, tú y yo Baby, yo A 10 pies Química de fresa Me importa No me importa En el que te gusta No me importa Y ella está Come o no No me importa Tú eres una avenida En la comida Tooo Tっと at lord ¡Gracias!